Ya para finalizar este, pues esta semana prácticamente ha sido muy activa, vamos a platicar con Joaquín Díaz Mena, se le conoce ya allá en Yucatán desde hace muchos años como el Huacho. Qué gusto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Coalición Morena, PT. Morena, PT y Verde. Y Verde, ¿verdad? Así es, y muy contentos con una gran respuesta de la gente en Yucatán. ¿Cómo te recibe la Ciudad de México, Huacho? Muy bien, pues venimos de Pise y Corre solamente a visitarles y me da mucho gusto estar aquí en Radio Fórmula y en tu espacio. Oye, a ver, la manera en la cual se establece una campaña electoral en Yucatán tiene muchas particularidades. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo muchos mítines? ¿Estás yendo a lugares, a poblaciones? ¿Cómo lo haces? Mira, Yucatán tiene la mitad del padrón electoral en la Ciudad de Mérida, por lo tanto me dediqué todo el mes de marzo, que no empezaban las candidaturas a las alcaldías, a visitar colonias de Mérida, cruceros, universidades, colegios y una respuesta maravillosa. Yo me preparé psicológicamente a que el interior del Estado iba a estar muy bien y la Ciudad de Mérida difícil, porque como delegado de Bienestar del Gobierno Federal, pues me dediqué a llevar los programas del presidente López Obrador mayoritariamente a las poblaciones del interior del Estado y en algunas colonias de Mérida. Sin embargo, ha habido una excelente respuesta en Mérida, en el sur, en el oriente, en el poniente, donde hemos estado. Ahora, en abril, que arrancan las alcaldías, nos vamos al interior del Estado. ¿Vas a acompañar a tus candidatos y compañeras? A los candidatos, a diputados locales, federales y alcaldes. Pero ya la doctora Claudia Sheinbaum nos visitó y ya fue a las principales ciudades del interior del Estado, además de Mérida, que estuvo muy bien el acto. Y ella regresó muy contenta por la respuesta de la gente en este interior del Estado, en Ticimín, en Valladolid, en Motul, en Canacín, en Ticul, en Tecash, en Progreso. En todas fueron eventos multitudinarios y la gente muy entregada y dispuesta a que haya un cambio en Yucatán y venga un gobierno de la Cuarta Transformación. En ese sentido, ¿cómo trabajar? Tú ahí eres oposición, eres parte de la oposición. La presencia del presidente López Obrador y sus proyectos por establecer una fortaleza en el sureste van de la mano contigo. Así es. Es un tema que te apoya. Totalmente. El presidente López Obrador tiene una alta aceptación en Yucatán, una muy buena calificación aprobatoria. Y también, hay que decirlo, el trabajo que hicimos en Bienestar en los últimos cinco años nos liga mucho a la labor del presidente y gracias a eso hoy tenemos un posicionamiento. Te puedo decir que la candidatura, por ejemplo, la ganamos con una interna donde no puse ningún espectacular, ninguna barda, ninguna lona, porque el trabajo fue de tierra. Ya lo habíamos realizado previamente. Ahorita realmente vemos, además de esta buena calificación del presidente, un alto porcentaje queriendo votar por la doctora Claudia Chemón, que también nos ayuda mucho esto. Y bueno, la marca Huacho Díaz Mena, que también está, de alguna manera, dando frutos y resultados del trabajo que hemos realizado. También hay que decirlo, Morena no es fuerte. El PAN es muy fuerte allá desde hace ya algunos años. Ha habido alternancia, PAN PRI. ¿Cómo establecer tu estrategia de campaña con ese escenario? Bueno, lo que pasa es que hoy Morena representa la opción de cambio en Yucatán. En Yucatán hay una enorme desigualdad, empezando por la ciudad de Mérida, con Mérida Norte y Mérida Sur, donde las diferencias son enormes en servicios básicos, como agua potable, pavimentación, electrificación y demás. Pero de la capital con el interior del estado, no hay acceso a servicios de salud de calidad o accesos educativos de nivel superior para los jóvenes que pasan muchas necesidades viajando a la capital. Y toda esta desigualdad que ha sufrido el Yucateco, que es una deuda histórica, hoy con Morena estamos ofreciendo un gobierno que iguale las cosas y que pueda generar las bases para un desarrollo económico del estado, pero un desarrollo no para unos cuantos, sino una prosperidad compartida, un desarrollo que nos alcance a todos. Traigo un proyecto que se llama Renacimiento Maya, que es unir el Tren Maya con Puerto Progreso, modernizar el puerto de altura, hacer parques industriales con gas natural y hacer el anillo metropolitano que viene siendo nuestro segundo periférico. Todo esto para que tenga Yucatán las bases, para que vengan empresas a dar empleos mejor pagados, que eso redunda en un mejor nivel de vida y bienestar para las familias, por un lado. Y por otro lado, con los proyectos de salud que traemos para mejorar la atención a la salud y becas en el nivel universitario para que más jóvenes tengan acceso a la universidad, eso va a poner las bases para que haya bienestar para las familias. Estamos platicando con Joaquín Díaz Mena, Huacho Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán por el PT Verde y Morena. Huacho, Yucatán, por los últimos años, ha sido un lugar donde ha habido seguridad, donde el turismo es una pieza fundamental. ¿Qué vas a trabajar en ese sentido? ¿Cómo vas a establecer una alianza con lo que está haciendo, por ejemplo, Quintana Roo y Mara Lezama, lo que está haciendo el sureste, ese mundo maya que tiene es una gran marca para que la gente pueda visitarlo? ¿Es parte también de tu estrategia a fortalecer eso? Totalmente. Primero decirte que en el tema de seguridad, Yucatán seguirá siendo seguro. Voy a ratificar al secretario de Seguridad, Luis Felipe Zaidén, y ya le he ofrecido todo mi respaldo para seguir equipando con cámaras, arcos, patrullas, todo el sistema C5 de Yucatán para seguirlo blindando. Yucatán va a seguir siendo seguro. En el tema del turismo, a mí me apasiona, yo soy turistero, mi formación es Administración de Empresas Turísticas, viví en Cancún, fui gerente del Hotel Club Las Velas Cancún. Sabes un poco del tema entonces. Así es, y Yucatán tiene una vocación turística, no solamente por sus atractivos naturales, sino además por la cultura maya que tenemos mucho, la gastronomía y tantos lugares que tiene el turista para visitar como los cenotes. Yo lo que quiero hacer con Yucatán es un producto turístico que tenga un impacto social, no igualarnos tanto al turista que viene a la Riviera Maya ocho o diez noches, porque vienen en un paquete todo incluido, a veces ni salen del hotel, entonces no hay un impacto en derrama económica a la sociedad en su conjunto. El Tren Maya nos da la oportunidad de que el turista pueda venir y quedarse tres noches en Cancún, tres en Mérida, dos en Valladolid, en Izamal, en Chichen Itza, y de ahí a seguir su viaje a Campeche, Chiapas, y regresarse a Cancún a tomar su vuelo. Creo que tenemos que llegar a ser ese producto turístico, promoverlo en Europa, en Asia, y poder traer entonces a mediano plazo un turismo de convenciones, un turismo cultural y un turismo comunitario. El tema agrícola, rápidamente antes de despedirnos, Quequén, una de las empresas más importantes productoras de productos todo alrededor de la porcicultura, todo lo que está alrededor de los productos agrícolas, ¿hay una estrategia especial para ello? Sí, queremos reactivar el campo yucateco, podemos ser una potencia de producción de alimentos porque tenemos la Riviera Maya cerca, que es un mercado de alimentos que necesita a Yucatán como productor, nada más que ha estado abandonado El grupo modelo tiene una fuerte inversión. Ha estado abandonado el campo yucateco en los últimos años, necesitamos reactivar la apicultura, que exportaban a Alemania y ya no lo están haciendo ahorita porque empezó a aparecer la falta de inocuidad en la miel por ciertos problemas en cuanto a medicamentos para las abejas, la ganadería del oriente del estado que dota de carne a la parte de la Riviera Maya, yo soy ganadero desde mi abuelo, mis padres, mi familia, y llevamos carne a la Riviera Maya desde hace muchos años y tenemos que reactivar ese mercado, pero por otro lado el sur de Yucatán con la citricultura, tenemos la juguera de Aquil que produce limón persa, naranja dulce, naranja agria, toronja y demás, vamos a reactivar el campo yucateco para aprovechar la cercanía con ese gran mercado de Quintana Roo. Pues Joaquín, Joaquín Díaz Mena, Huacho Mena, muchas gracias, mucho éxito, siempre que platicamos con algún candidato le deseamos éxito, es lo que tenemos que desear y estar muy atentos a este proceso electoral allá en Yucatán. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y pues a los yucatecos pedirles que el 2 de junio salgan a votar y decidir qué futuro queremos para nuestro estado y que sea por Morena para que venga la transformación a Yucatán. Ya estamos, cuídate mucho, éxito. Muchas gracias. Nos vamos.